El camino de Diego Lainez ya no está en Europa. El atacante mexicano oficialmente ha dejado de ser jugador del Real Betis para pasar a pertenecer en su totalidad a los Tigres de Nuevo León. Esto luego de que los felinos hicieran válida la cláusula en su contrato para comprar la carta del mexicano. Para el inicio del clausura 2023 de la Liga MX se dio a conocer un bombazo con el anuncio de que el canterano americanista dejaba Europa para fichar con los Tigres. En una primera instancia se estipuló que llegaba en calidad de préstamo. Luego de seis meses hicieron válida la oferta y lo compraron. Diego Lainez no tuvo el mejor de los pasos en Europa. Su llegada al Betis en el fútbol español fue apenas a los 18 años y aunque se esperaba que fuera uno de los jugadores a seguir no pudo con las expectativas y poco a poco se fue apagando hasta quedar en la banca. Tenía oportunidades pero de pocos minutos. Fue en 2022 cuando el Betis lo cedió al equipo del Sporting Braga en donde se pensaba que podría tener más minutos pero no fue así y en solo unos meses fue enviado de regreso. Así fue como llegó a México para firmar por los siguientes cuatro años. En una temporada ha jugado 12 partidos, solo cuatro como titular y 436 minutos esto en temporada regular, mientras que en Liguilla fue donde se hizo relevante para el equipo al jugar en seis partidos como inicial en siete disputados. Además al final pudo levantar el título de la Liga MX. Ahora el mexicano ha debutado en una nueva temporada con Tigres jugando la Liga Cup pero en el torneo mexicano aún no debuta. Se le ha criticado pero en solo seis meses en México ya ganó dos campeonatos.